Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es una alegría poder compartir una vez más este encuentro de Lomas Management. Hoy vamos a hablar del Lomas Management Journey. ¿Qué es el Lomas Management Journey? Una jornada, una jornada de reflexión, una jornada donde compartimos conocimientos, donde compartimos nuestra experiencia, donde compartimos por qué hemos elegido esta carrera. La verdad que a mí me entusiasma muchísimo poder dedicarle toda una jornada en la cual podemos vivir con intensidad visiones personales y visiones que tienen que ver con la experiencia de muchos de los profesionales que nos van a visitar para que entre todos podamos reflexionar y pensar acerca de nuestra profesión. Realmente el Lomas Management Journey es un evento que sin lugar a dudas nos va a enriquecer, tanto en forma personal como en forma colectiva, a toda la comunidad de Lomas Management. Porque en definitiva el Lomas Management Journey es tu camino, es tu viaje, es todo ese proceso que vos venís desarrollando desde hace un tiempo y que ya está en la recta final, ya está logrando la meta. Y por lo tanto en este día de reflexión que tiene como disparadores trabajos previos que se hacen en marketing en dirección y que después se recrean en esta enorme jornada que vamos a vivir todos. Así que están todos invitados, Lomas Management Journey, realmente vamos a disfrutar muchísimo de este camino personal, profesional, directivo, empresarial. Lomas, 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 Económicas Lomas.